A mi yo me enamoré de ti, cuando me hizo vas a vivir A mi yo para que eres tú de moneda Rueda, rueda, dale mano a mano Hagas lo que quieras, con lo que quieras Viva tu manera, a mi yo me enamoré de ti Cuando me hizo vas a vivir A mi yo para que eres tú de moneda Rueda, rueda, dale mano a mano Hagas lo que quieras, con lo que quieras Viva tu manera No te quiero más nada, cuando tú vas aquí Yo te voy a empeñar, no te voy a perder Digo así que voy a un güey para que me hagas al pueblo mujer Yo quería llevarme, de la mano al alcalde Y consigo quedarme, pero tú no utilizaste Voy más de brega, que me la hagas de la semana Y yo, dejé que entrar así mi torcillo Voy más, carmelo a mi corazón Y ese arma que tanto lo rojo Vivo conmigo Y hoy me enamoré de ti Cuando me hizo los pies A mi yo para que eres tú de moneda Rueda, rueda, dale mano a mano Hagas lo que quieras, con lo que quieras Viva tu manera Yo me enamoré de ti Cuando me hizo los jabrí ¡Oye que rico Horacito!